VIVA LA MEJORANA A la mejor a la van los folcloristas El año pasado en este festival Juntos le cantaron a la patrocita De los guarareños Virgen Celestial A la mejor a la van los folcloristas El año pasado en este festival Juntos le cantaron a la patrocita De los guarareños Virgen Celestial Con un ayolín, con otras grandes A los visitantes van a recibir Y un trabajador cantar a la reina Cinco días de fiesta sus versos de amor ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a guarare! ¡Con todos nuestros amigos! ¡Vamos a guarare! ¡Con todos nuestros amigos! ¡Ay, encontraré baché! ¡Compartiendo tanto lindo! ¡Escuchar es un placer! ¡La Saloma de Rufino! ¡En la toalladera y el desfile! ¡Allá nos encontraremos! ¡Vamos! ¡Guáralé! 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 ¡Guerra de la tradición! ¡Cuidado estamos ayer! ¡Con todo lo que es el folclor! ¡Vamos! Volvamos a Guarare, con todos nuestros amigos Ahí encontraremos a Che, compartiendo un torito Escuchar es un placer, la saloma de Rufino ¡Vamos a dejarlo!